Hoy estamos acá reunidos para poder mostrarnos entre todos cómo vamos a afrontar y cómo vamos a llevar adelante este próximo Dakar. Meses anteriores hemos recorrido cada uno de los lugares, tanto los tramos de enlace como los tramos de carrera, los campamentos, y hoy la organización hicimos una pequeña presentación mostrando cada uno de nuestros recursos, cómo trabajamos nosotros, cómo es la comunicación, y ahora en este momento están pasando cada una de las provincias, hoy este año son muchas provincias las que participan, son 10 provincias, tenemos una provincia nueva que estamos muy contentos de que esté incorporada, que es San Luis, un equipo de trabajo muy bueno, la verdad que de parte de la coordinación del Ministerio de Deportes tenemos un excelente apoyo, tanto desde el Ministerio mismo como así también de cada una de las áreas de seguridad que están afectadas por parte de la provincia, y estamos en este trabajo de poder ver y definir los últimos detalles antes de la carrera.